Cuando ascendimos también, lo vi en mi casa, hermano. Por eso cuando ascendiste. Pero no abandonemos nunca, porque tenemos unos huevos así de grandes. A mí cuando vos diste una vuelta a un partido 3 a 0, ganando 8 a 0. Cuando ascendiste. A mí que alguna vez la viste. No la viste en tu vida, vos. En tu vida la viste. Pero cuando ascendieron. No la viste en tu vida. Pero no te enojés, yo te vi cuando ascendieron estaba disfónico. En tu vida, sí. Yo te vi abandonar a vos. Y la gafi miente abandonaste. ¿Yo? Sí, vos. ¿A dónde? Vos y todos los que van ahí, que en la cancha arriba es fría. ¡Esta fría! Y si se fue la selección. ¡Esta fría! Mira que frío hace que está disfónico. ¡Ocho a 0, fría la pelota! ¡Está disfónico! ¡La pelota fría!